Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amado Padre Celestial, Dios de la Gloria, Todo Poderoso, Maravilloso, Grande y Eterno, queremos rogarte Señor en el nombre de Jesús, que tú Señor bendito Dios, seas hablándonos a través de tu Palabra, que tu Espíritu Santo nos redargulla y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te entregamos este devocional Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mas ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica. ¿Cómo debemos orar? Es el título del devocional de hoy. Cuenta que una familia cristiana estaba reunida para comer. La niña pequeña preguntó si podía hacer la oración. Su padre le dijo que sí. Ella inclinó la cabeza y dijo rápidamente, Dios es fiel, Dios es bueno, le agradecemos por estos alimentos. Amén. El padre le pregunta, ¿dónde aprendiste esta oración? La señora de la guardería manda que la repitamos siempre en el momento de la merienda. Es claro que en la guardería no todos son cristianos, pero ¿tú quién eres para Dios? Su hija. Nosotros también somos sus hijos, confirmó el padre. Y podemos hablar a Dios, nuestro padre, directamente. También podemos decirle que lo amamos. A Dios le gusta escuchar la voz de sus hijos. Al día siguiente, a la hora de la comida, los dos niños de la familia preguntaron si podían orar. El niño de tres años empezó tratando de imitar el estilo y el tono de voz de su padre. Pero lo más hermoso fue escucharlo hablar directamente a Dios. Le dio las gracias no solo por la comida, sino también por el gozo de estar juntos y le pidió que los guardase. Luego oró su hermana, quien empezó recitando su pequeña frase, Dios es grande, Dios es bueno, pero luego añadió, ahora voy a orar. Este incidente nos hace pensar en lo que uno de los discípulos pidió a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Enseñanos a nuestros hijos, incluso a los más jóvenes, cómo acercarse a Dios para hablarle con confianza, simplicidad y verdad. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestra actitud, con nuestro día a día. Ellos puedan ver que tenemos libertad para hablar con Dios y que no debemos tampoco usar repeticiones, sino decirles lo que queremos, lo que sentimos y más que nada también enseñarles que Dios es digno de ser alabado, de ser loado, de ser adorado, de exaltarlo. Porque si nosotros recordamos el Padre Nuestro que nos enseñó, el Señor Jesús, Él nos enseña, dice, venga a tu reino, ¿verdad? Padre, Padre Eterno, dice, no, Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, recordar también dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Mis amados amigos y hermanos, Dios, es una bendición poder contar con ustedes día a día, contar con su presencia, su participación, que Dios les bendiga ricamente en este día, que puedan ustedes disfrutar de la familia y en medio de las adversidades que vemos que están aconteciendo en el mundo, podamos tener tiempos de alabanza y adoración a Dios, de orar con la familia, de tener ese tiempo de dialogar con Dios, sobre todo de adorarlo, de alabarlo, de cantarle alabanzas y salmos a su nombre. Es algo que a Dios le agrada mucho y que siempre desea que, y que debemos de hacerlo, porque nosotros, si bien tenemos que recordar, como nos enseña la palabra, hemos sido creados para la alabanza y la adoración a Dios. Y no olvidemos, pues, que estas cosas son gratuitas, no necesitamos ni siquiera celular para poder llamar a Dios, ¿no? Ahí donde estamos, en cualquier lugar podemos pedirle y darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos provee y aún por lo que no nos da, también agradecerle, ¿verdad? Nada se mueve sin la voluntad de Dios y aún dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Amados amigos y hermanos, muy agradecida. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, no sin antes saludar a los hermanos que ingresan a este canal. Muchas gracias, Noemí Gloman, por tus bendiciones. Es muy agradable lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo, por los que sí quieren escuchar, dicen que debemos orar, ¿no? Y los hermanos compartan, ya pide y motiva para que compartan los videos. Por Rosaluz Correa también, gracias Rosita, María Crossman. Muchas gracias a todos ustedes que están participando, les ruego que compartan los videos y bueno, a todos los que estamos también ahí cada día procurando llegar, llegar a cada uno a avanzar, ¿no? O sea, que puedan aumentar las personas que puedan escuchar este video. Y eso va a ser con la participación de cada uno de ustedes que puedan compartir los videos. Que Dios me lo bendiga y conmigo será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.